¿Qué haces durante el fin de semana? ¿Qué haces durante el fin de semana? 토요일에 나는 나가와 함께, 나의 여자친구, 그리고 일요일은 나는 타, 자전거를. El sábado salgo con mi novia y el domingo monto en bicicleta. El sábado salgo con mi novia y el domingo monto en bicicleta. 토요일에 나는 해, 소풍을, 공원에서, 그리고 나는 볼 거야, 영화를, 와 함께, 나의 여자친구. El sábado hago un picnic en el parque. El sábado hago un picnic en el parque y voy a ver una peli con mi novia. 일요일에 나는 타, 자전거를, 와 함께, 멤버들, 동호회, 사이클링. El domingo monto en bicicleta con los miembros del club de ciclismo. El domingo monto en bicicleta con los miembros del club de ciclismo. El domingo monto en bicicleta con los miembros del club de ciclo. 그리고 너는 무엇을 하니, 주말에? ¿Y tú qué haces el fin de semana? 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 Mi amigo organiza una fiesta grande el sábado. Y nos vamos a divertir toda la noche. Mi amigo organiza una fiesta grande el sábado. Y nos vamos a divertir toda la noche. ¿Y tú qué haces el fin de semana? ¿Y tú qué haces el fin de semana? ¿Y tú qué haces el fin de semana? El domingo descanso en mi casa. ¿Y tú qué haces el fin de semana? 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 Buen fin de semana y hasta la próxima semana. Buen fin de semana y hasta la próxima semana. El domingo monto en bicicleta con los miembros del club de ciclismo. El domingo descanso en mi casa. Voy a jugar a videojuegos. Buen fin de semana. Diviértete. Buen fin de semana y hasta la próxima semana.